Yo soy linda, la religión es así linda me pasó bien todo y cuando usted nos decía recién ahí fuera de cámara que le dijeron que usted se postule para Pachamama y si uno sale de Pachamama no se puede decir que no hay que decir que sí nomás hay que decir que sí, hay una tradición nunca me han dicho nada, yo he andado siempre por ahí a la misa y por ahí la gente me decían que los vecinos por ahí se me parecen de Pachamama me decían por ahí no, ni el químico, ni el Pachamama me decían yo yo que no sé por qué están queriendo Pachamama me decían los vecinos pero yo no, nunca me han dicho Pachamama nada y doña Francisca, usted, ¿cómo es su historia? o sea, usted ha vivido, o sea nacida, criada obviamente acá en la Maicha del Valle ¿cómo ha sido su vida de joven? yo ya fui a Maichuña, yo ya fui a Maichuña tenía el costo, ahí vivimos, tenía unas ovejitas, unas vaquitas, todo ya falleció todo, mi madre y mis hermanos primero falleció mi mamá y después ya falleció mis hermanos y después ya falleció los últimos ya, los últimos ya mis hermanos, otros ¿cuántos integrantes eran de su familia? mis hermanos eran unos cinco, eran dos hermanos, todos, como fiel y como perones y mi madre y mi papá y mi mamá, Fetrona, que ya han pasado mi papá, él se llama Cornel y Mateuchayle le pregunto, ¿cuántos años tiene usted? yo? yo, yo me llamo yo ochenta y... ochenta y dos ochenta y dos años, sí, ochenta y dos años en maize ochenta y dos años, sí, ochenta y dos a las Y coincida y dos años, sí, ochenta y dos a las